Mi buena madre Me da pena cuando llora Siempre que me ve me dice Quédate conmigo ahora Me quiere tanto Robo para que comiera Intento ganar dinero Para llevarme a una escuela Yo quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Ella dio todo Por mí ella dio todo Y necesita ver color y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Yo quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Ella dio todo Por mí ella dio todo Y necesita ver color y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Madre te mereces todo Haz lo que no tengo Si tú estás a mi lado No se tira tormento Le pida a Dios al cielo Que se congele el tiempo Ojalá y ojalá Que me dure muchos años Ojalá y ojalá Repararle todo el daño Ojalá y ojalá Nunca soltar de su mano Ojalá Me aconsejaba Con cariño me decía Esta vida no interesa No quiero que tú la vivas Con alegría Viviría yo a tu vera De nada te faltaría Para que jamás sufriera Yo no quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Ella dio todo Por mí ella dio todo Y necesita ver color y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Yo no quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Yo no quiero amar Mi vida para amar Yo no quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Yo no quiero amar Mi vida para amar Cuántas cosas yo viví contigo, cuántos momentos que me guardé Cuántas cosas me pasé por alto, para que luego tú estuvieras bien Cuántos momentos compartimos, dándote siempre lo mejor de mí Y tú nunca lo supiste ver, cariño mío, lo que tú eras para mí Perdóname, por haberte querido tanto, por haberme enamorado Perdóname, perdóname, por estar siempre a tu lado Y decirte cuando te amo Perdóname, perdóname, por haberme preocupado Cuando te has necesitado Perdóname, perdóname, por haberme ilusionado, creyendo que me has salvado Perdóname, perdóname, por pensar como estaría y escribirte cada día Perdóname, 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 por querer siempre abrazarte, adorarte y besarte Perdóname No supiste valorar, yo quería verte feliz No supiste darte cuenta, que me desvivía por ti Fueron tantas las caricias, que solo miraba por ti Y hoy por fin se me cazó la banda, y esta vez me dijo a mi Perdóname, por amarte querido tanto, por haberme enamorado Perdóname, perdóname, por estar siempre a tu lado, y decirte cuando te amo Perdóname, perdóname, por haberme preocupado, cuando me has necesitado Perdóname, perdóname, por haberme ilusionado Y oyendo que me has amado Perdóname, perdóname, por pensar como estaría Y escribirte cada día, perdóname, perdóname, por querer siempre abrazarte Y adonarte y besarte, perdóname, perdóname-se ¿Por amarte querido tanto? ¿Por no haberme enamorado tanto? Y si hoy el mundo se paró, y rendido a sus pies El niño de Dios nació en el portal de Belén A una estrella va pa' que alumbrara, pa' que alumbrara a mi niño Manuel María se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María, María, María Para ver, camina en los pastores El niño de Dios nació en el portal de Belén María se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María tienda en el amar María tienda en el amar María, la ropa tenía en el amar María, su niño se llama María, su niño se llama Manuel Un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama María De un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama María De un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar María se llama María, su niño se llama María María se llama María, su niño se llama María De un peine de plata muy fina, su ropa tenía en el amar Y a los cuatro vientos, quiero gritarle te quiero Y lo reconozco, que vivir sin ti no puedo Me abrazo a mi almohada, a ver si me da consejo Dice que lo olvide y olvidarle yo no puedo Y ahora que ya estoy harta de decirte Y que me dejes con las palabras en la boca Ay, yo sé bien que me mentiste Y por eso todo el mundo se equivoca Ay, entre esa vanita blanca nuestro amor se terminó Ya de ti no queda nada, jugase con el amor Con el amor no se juega, porque llora el corazón Y entre esa vanita blanca lo nuestro ya terminó Y a los cuatro vientos, quiero gritarle te quiero Y lo reconozco, que vivir sin ti no puedo Me abrazo a mi almohada, a ver si me da consejo Dice que lo olvide y olvidarle yo no puedo Que ya creía que no me doy cuenta Y es porque a veces yo me hago la loca Antes que vuelva a llamar a otra vuelta Y a los cuatro vientos, quiero gritarle te quiero Y lo reconozco, que vivir sin ti no puedo Me abrazo a mi almohada, a ver si me da consejo Dice que lo olvide y olvidarle yo no puedo Y a los cuatro vientos, quiero gritarle te quiero Y lo reconozco, que vivir sin ti no puedo Me abrazo a mi almohada, a ver si me da consejo Dice que lo olvide y olvidarle yo no puedo A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad, esta noche aquí todo el mundo con la Paula va a bailar A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad, esta noche aquí todo el mundo con la Paula va a bailar La cala, la cala, la cala, la cala, chocolate blanco La cala, la cala, la cala, chocolate blanco No, no, paran ahí, que esto es la chica guerrera Oye, te llamo pa' decirte que si ves a mi madre y no le digas que soy En la fiesta quedan los niños y abajo la brazuela porque esta noche voy Tengo unos zapatos nuevos, una risa en la boca, me mata la emoción Pensando que esta noche estaremos juntas cantando esta canción Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Tengo mis inconscientidos puestos en la barra de ese vacilón, de ese vacilón Cuando me vean los papás que yo vengo Mirarán, gritarán, bailarán Me llevará a ver la luna llena, la media luna, la luna entera ¡Ese! Canto rumba, muleri, esa caja guitarra que yo te canto portando Tengo unas flores en el pelo y un vestido de luna de blanco Maricola, Mariloli, que me pongan los zapatos Que ya se forman las huelgas y no esperan lojita Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleva a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleve a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Ese canta que yo canto con aroma y libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Loquito me estoy volviendo por culpa de tu querer Loquito me estoy volviendo loquito me voy a volver Loquito me voy a volver Loquito me voy a volver A la noche como el sol en la montaña como el corazón de un hombre Le sobra fuerza la razón está conmigo Con la razón no hay quien pueda la verdad tiene un camino La miro y ella me mira y nos echamos a reír Agacha la mirada y le da la che de mí Es que la quiero tanto como ella me quiere a mí Me voy a acercar a su gente porque yo quiero su amor Si no me daba pronto no me escapa amor amor Yo sé que ella me quiere igual que la quiero yo Y déjame que yo te bese los colores de tu cara Ay, hace tiempo que deseo este momento Ay, que te llevo dentro de mi pensamiento Y déjame que yo te bese los colores de tu cara Ay, ese tiempo que deseo este momento Ay, que te llevo dentro de mi pensamiento Veneno que tú tomaras, veneno yo tomaría Y déjame si me quisiera dar una luna yo te la haría Por eso te quiero tanto morena de la mamita Qué guapa es, amiguita que guapa es Qué guapa es, amiguita que guapa es Que se no le tiene la luna La que tenés que borrar La foto que he compartado No es porque no me gusta Y el cabezo lo he borrado La que tenés que borrar La foto que he compartado No es porque no me gusta Y el cabezo lo he borrado Que me querías, ya no me quieres 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 Que me querías, ya no me quieres